Bueno, ahí volvemos a grabar. Entonces, dijimos que la producción y el desarrollo de células nuevas en la médula ósea es un proceso que se llama hematopoiesis. En inglés es hematopoiesis. En español es hematopoiesis. En español hematopoiesis. No, no es ninguna compañera de ustedes. Igual me había olvidado de sacarle el sonido. Perdón. Ahora sí. Entonces, en inglés, hematopoiesis, lo escribimos de esa manera, ¿sí? Es eso que está señalado ahí. Hematopoiesis. Que se define como la producción y el desarrollo, entonces, de nuevas células en la médula ósea. Ese proceso, ¿sí? Bien. Luego, vuelve a hablar sobre, obviamente, sobre las células de la sangre. Dice que las células de la sangre que fueron formadas, ¿sí? O generadas, formed en la médula ósea, comienzan, start, comienzan, como una célula de qué tipo. Stem cell. Stem cell, en inglés, es lo que nosotros conocemos en español como célula madre. ¿Sí? Stem cell, se le dice en inglés, a la célula madre. Entonces, dice, una célula madre o célula madre hematopoyética. Esto sería en inglés, como decimos, hematopoyético o hematopoyética. Hematopoyetic. Una célula madre o célula madre hematopoyética, ¿qué es? Es la fase, phase, la fase inicial, initial, de todas, all, de todas las células de la sangre. Entonces. A medida que, esta palabra, as, puede ser traducida como a medida que, a medida que la célula madre madura, matures, a medida, entonces, que la célula madre va madurando, ¿qué hacen? Algunas células, o varias, several células, distintas, evolucionan. ¿Sí? No todas al mismo tiempo, obviamente. ¿Sí? Pero van evolucionando. ¿Sí? Por ejemplo, como dijimos, red blood cells, los glóbulos rojos, white blood cells, los glóbulos blancos, and platelets, y las plaquetas. Platelets, entonces, plaquetas. Entonces, luego dice, immature, immature, o sea, las células, black cells, las células inmaduras, ¿sí? Las que todavía no están, perdón, las que todavía no están en proceso, no terminaron su proceso madurativo, o evolutivo, también se llaman, blastos, blasts, ¿sí? Son las células, que todavía son células madres, pero no terminaron su proceso evolutivo, que todavía no terminaron de definir, que son glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, ¿sí? Entonces, también se les llama blastos. O capaz que no son, ni glóbulos blancos, ni glóbulos rojos, ni plaquetas, pasan a ser células, hepáticas, células de la mucosa del estómago, células intestinales, no se sabe, todavía porque no han terminado su proceso madurativo, su proceso evolutivo. Entonces, como no tienen, todavía terminado su proceso de maduración, se les llama blastos. En inglés, blasts. ¿Qué dice de los blastos? Algunos blastos, stay, se quedan, se quedan, ¿en dónde? en la médula, madural, ¿para qué? Para madurar, mature. Algunos blastos, entonces, se quedan en la célula, para madurar. Y otros, others, ¿qué hacen? Travel, viajan. ¿A dónde? A otras partes del cuerpo, se van a otras partes del cuerpo, para seguir su desarrollo, para desarrollarse, develop, desarrollarse, ¿sí? ¿En qué? ¿En qué va a terminar ese desarrollo? En células sanguíneas, maduras, mature, functioning, y funcionales, ¿sí? Entonces, van a otras partes del cuerpo, a terminar su desarrollo, no se quedan, algunos blastos se quedan en las, en la médula, para terminar su desarrollo, su maduración, y otros van a terminar esa maduración, pero, a otros órganos del cuerpo, a otras partes del cuerpo, ¿sí? Bien. Bueno, por hoy, vamos a llegar, hasta acá, faltan, para que ustedes vean, lo que falta, esta sección, que es, ¿cuáles son las funciones, de las células sanguíneas, ahí vamos a ver, neutrófilos, oxinófilos, etcétera, y luego, esto que, esta sección que dice, ¿qué es, un hemograma completo, que en inglés, se, se abrevia como, CBC, ¿sí? y por último, una tabla que dice, los, los análisis de sangre, más comunes, y que incluye, ¿sí? Es como para que ustedes vean, así que, la próxima clase, vamos a terminar, de ver esto, ¿sí? Así que, bueno, ¿les tienen alguna pregunta, alguna duda, que les haya quedado, igualmente, quedó todo lo que, lo que no pudieron, presenciar, quedó todo grabado, en, en la primera grabación, ¿sí? Así que lo van a poder ver, yo lo voy a subir, después a YouTube, y a Instagram, Instagram, ¿sí? Así que lo van a poder ver, sin problema. ¿Tienen alguna pregunta, para hacer? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran saber? No, profe, por mi lado no. Bueno, las demás, Griselda, Jessica, Valeria, Jessica. Sí, solo para ustedes, que son las que se conectaron, las demás que no se conectaron, las verán, verán la clase en YouTube, o en Instagram, como siempre, cuando pueda. Griselda, Griselda, Ascona, me, 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 me avisó que, tenía que trabajar, y por eso, después le iba a ver, el video, la grabación. De, bien, Griselda, bien, Jessica, de nada. Bueno, entonces, podemos, si nadie tiene ninguna duda o pregunta, podemos dar por finalizado la clase, 7 y 20. Bueno, hoy se arrancó un poco más tarde, ¿sí? Un tema personal, pero bueno, lo bueno es que pudimos llegar, como yo quería, hasta la mitad, del, del texto. Es un poco más sencillo este texto, así que bueno. A ver. Bueno, Jessica, buen fin de, buen fin de para todos. Gracias, profe, buen fin de semana. Buen fin de semana, si trabajan, si trabajan, bueno, hacenla lo mejor posible. Este, de nada, Griselda, nos vemos. vamos a parar la grabación.